Nido a Cóndor 1 Recibido. Voy de camino a la iglesia. Cóndor 1. Corto. Tú también, ¿eh? ¡Ve con cuidado, chico! ¡Ve con cuidado! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! Condor 1, corto. ¡Sé que estás ahí! ¡Ahí va eso! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Maldita sea! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! Te mueres por devorarme, ¿eh? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!